Muy buenas tardes, hoy tenemos en este estudio de radio a un invitado que llegó a esta universidad en el año 1992, donde un año más tarde obtuvo la cátedra en Derecho Financiero y Tributario. Aparte de dedicarse a la docencia, también ha realizado diversas actividades de asesoramiento en diferentes instituciones públicas, como el Ministerio de Hacienda, las Cortes de Castilla-La Mancha o varios ayuntamientos. En diciembre de 2011 fue elegido como rector de la UCLM, puesto que intentará mantener el próximo 9 de febrero en las elecciones a rector que se realizan aquí, en la UCLM. Y hoy la radio del observador de Castilla-La Mancha recibe a Miguel Ángel Collado. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Yo quería preguntarle por qué se eligió el 9 de febrero como fecha para estas elecciones. La fecha la marcó la Secretaría General estudiando las fases que supone una elección a rector. Había que respetar el periodo de exámenes y eso condicionaba el calendario electoral. Ha sido lo que ha llevado a que sea el 9 de febrero. Bueno, y ahora cuéntenos cómo está viviendo usted la campaña. Bien, estoy viviendo con mucha intensidad. Estoy visitando todos los centros de todas las ciudades universitarias, presentando el programa. Eso me ha permitido, tanto estos cuatro años como rector, como esta campaña electoral, una relación muy intensa con los compañeros del profesorado, de personas que hacen servicios, de los estudiantes, es algo sumamente enriquecedor. Bueno, y sabe usted que no todos los alumnos de la UCLM están siguiendo la campaña electoral. Hay algunos que se quedan al margen, no leen los programas. Para esas personas, usted, ¿cómo le explicaría cuál es la función del rector? Sí, el rector es el máximo central de la universidad, sabiendo que, aparte del rector y el consejo de dirección, formado por los vicerectores, el secretario general y la gerencia o el gerente, existe un órgano importante que es el consejo de gobierno, que es el que, en definitiva, aprueba las medidas que toma la universidad. Yo lo que pediría a la gente es que participe del proceso electoral, que se lea los programas, que valore la gestión que hemos hecho estos cuatro años, en función de eso, decida. ¿Y le costó mucho, señor Collado, decidirse sobre si optar o no la reacción de su puesto? Yo me presento porque creo que hemos hecho una buena gestión como universidad. Estamos ahora mejor que hace cuatro años. Ha sido un mérito de toda la comunidad transitaria. No solo del consejo de dirección, sino del personal docente e investigador, del personal de investigación y servicios, y también de los estudiantes, por su compromiso con la universidad. Hemos avanzado como universidad, hemos logrado la sostenibilidad financiera de la universidad, la hemos modernizado, somos una universidad mejor que hace cuatro años, como decía. Eso se acredita por los rankings, en la que se constata que mejoró la posición en España, en el conjunto del sistema secretario global, en aspectos tan importantes como la docencia, la formación, la empleabilidad, la investigación, la transferencia y la innovación. Y por eso presento un programa para que la universidad de Casilla y Mancha siga avanzando y sea cada vez una universidad más competitiva, que contribuya aún más al desarrollo del territorio. El próximo 9 de febrero también se presenta a su puesto, al puesto que actualmente ocupa, el Catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Francisco Quiles, y quería preguntarle, ¿qué es la diferencia a usted de Quiles, de Francisco Quiles? Yo prefiero hablar de mí, y yo creo, como decía anteriormente, que lo que avala mi candidatura, creo que es una buena gestión de estos cuatro años, en el peor contexto legal y presupuestario que ha tenido nunca la universidad, en un contexto más adverso, y hemos conseguido, como decía, la sostenibilidad, la organización financiera por una parte y la modernización. Y eso es, yo creo, algo que está en la gestión, que avala la candidatura y que se completa con un programa que nos permitirá, como decía anteriormente, seguir avanzando. Bueno, usted ha sido el rector durante estos últimos cuatro años. ¿Podría hacer un balance que hay que mejorar próximamente? Hay que mejorar en todo. No podemos quedarnos parados. Somos una universidad que avanza con firme paso hacia la excelencia, pero tenemos que seguir mejorando. Y por eso se establecen medidas. Pondremos en marcha un plan estratégico UCLM 2020, del que hemos sentado ya las bases en el último año, que nos permita desarrollar las medidas con el programa electoral, con la participación de la comunidad universitaria, y sentar una universidad, vuelvo a decir, cada vez mejor. Bueno, en la presentación de su programa en Albacete, se avanzaron mejoras en la financiación a partir de este año, cuando se negocie con la Junta de Comunidades. ¿Podría concretar un poco a qué medidas se refiere? Sí. Ya estamos en negociaciones con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y en la financiación, lo que hemos planteado al Gobierno de Castilla-La Mancha es, en esencia, el siguiente modelo de financiación. Una financiación estructural para el gasto corriente que se nutre fundamentalmente de un incremento de las aportaciones de la Junta de Comunidades y una reducción de los precios públicos. Nos pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que impulse una práctica de precios públicos sociales, por lo tanto, una reducción de los precios del grado, una reducción del precio en segunda asociación de las matrículas, que realmente penaliza mucho al estudiante, que se reduzca el impacto de la llamada experimentalidad y que el precio del máster sea igual al del grado. Esa reducción de los precios públicos debe ser que se justifica porque es una medida de equidad hasta por los estudiantes, forma parte de la responsabilidad social. La Universidad de Castilla-La Mancha ha hecho responsabilidad social universitaria y ha establecido medidas de apoyo a los estudiantes. Hemos doblado el número de becas de colaboración, hemos subido su importe, hemos dotado con 250.000 euros las llamadas becas de emergencia, hemos creado las becas de ciencia para el máster, la beca de inicio de la investigación, también hemos hecho contratos programados con los centros que han incrementado naturalmente su partida y, por tanto, han permitido también que los centros convoquen becas de colaboración y esa política que hemos hecho en la universidad se la pedimos al gobierno de Castilla-La Mancha. Por tanto, financiación estructural, decía, fundamentalmente con un incremento de la subvención nominativa y reducción de los precios públicos para los estudiantes. Y junto a esa financiación estructural, una financiación variable adicional en función del posicionamiento relativo de la universidad. La Universidad de Castilla-La Mancha está mejorando posiciones en los rankings nacionales e internacionales porque somos una universidad eficiente. En función del número de miembros de la comunidad universitaria, personal docente, investigador y de administración de servicios, generamos un docencia, un conocimiento, una investigación, una transferencia superior a la que correspondía por el número de miembros de la comunidad universitaria. Y eso significa que el dinero que invierte la Junta produce mayor impacto en el territorio que en el resto de comunidades autónomas. Y por eso, estamos legítimos para pedir esa financiación adicional variable en función del posicionamiento relativo. Por tanto, financiación estructural, financiación variable adicional y, naturalmente, seguir utilizando los instrumentos que hemos utilizado tan magníficamente de fondos comunitarios, fondos FEDER, también queremos aplicar al llamado Plan Juncker, al programa de inversiones estratégicas y esto nos permitirá seguir avanzando con la universidad porque aumentará la financiación. Y aparte de crear estas becas de colaboración que usted decía y de pedir al gobierno la financiación estructural de la universidad, ¿también han pedido o quiere pedir usted al gobierno regional la creación de nuevas titulaciones tanto de máster como grado para esta universidad? Sí, queremos que la universidad contribuya al desarrollo territorial y, para eso, una medida. Hay cinco grandes ejes al servicio de este objetivo, cinco grandes ejes. Uno de ellos es un crecimiento selectivo de titulaciones. ¿Y en cuáles se está pensando? ¿Qué titulaciones? Sí, se lo respondo. Tenemos que hacer una reflexión dentro de la universidad de cuáles son nuestras fortalezas en docencia, en investigación, en transferencia, en un campus y cuál es el tejido de ese campus. Que creemos una sinergia entre nosotros y el tejido empresarial, cultural, organismos de investigación, otras universidades y, entre ellos, avanzar con una oferta selectiva de titulaciones de grado y máster. También queremos aumentar la oferta de máster de manera que todo estudiante, cuando acabe su estudio de grado, tenga al menos dos másteres para elegir dentro de su titulación y crecer con másteres estratégicos en los sectores en los que la Comunidad Autónoma de Castilla y Mancha genera riqueza. ¿Y qué titulaciones podría ser? Como decía, eso es una reflexión que debe hacer la universidad. Está previsto que elaboremos un plan estratégico UCLM 2020. Ya hemos hecho planes estratégicos con los llamados planes de ajuste o el plan de fortalecimiento. Ahora lo que plantea es un plan estratégico más ambicioso en cuanto al tiempo y en cuanto a su contenido. Allí se discutirá, por todo comienzo universitario, decía que ya hemos empezado a trabajarlo, la articulación de las medidas que contemplo en el programa y, entre ellos, las titulaciones por las que debe crecer la universidad en grado y en máster. También seguimos apostando, por ejemplo, con las dobles titulaciones, con titulaciones bilingües en inglés. O sea, tenemos un planteamiento de crecimiento de la oferta académica para la universidad. Y algo es importante, la política de agregación de capacidades. Se trata de superar las limitaciones inter- e intracampos, agregar capacidades de diferentes profesores, investigadores en diferentes disciplinas y aumentar la fortaleza de la universidad. Bueno, y también nos gustaría saber, de entre las 343 medidas que propone usted en su programa, ¿le gustaría destacar alguna por encima de las demás? Sí. Hago una corrección que en realidad es una corrección a mí mismo. Yo dije en la presentación, y aparece así en el programa, 343 medidas. 343 medidas son las medidas que en el diseño del programa habíamos hecho con nuestra reflexión y con las aportaciones de estos meses para el programa, pero también en la redacción final del programa. Hemos incorporado medidas de otra comunidad universitaria, de estudiantes, de personal docente, investigador, de personal de servicios, y son más de 400 medidas. Y las medidas, yo les invito a que le agreguen porque son medidas que responden a un modelo de universidad, a unos principios y a unos valores. Somos una universidad investigadora, regional y cohesionada, y queremos respetar la esencia, pero avanzar también hacia una universidad emprendedora, internacional, digital, y por eso tenemos otros objetivos que son la competitividad y el desarrollo territorial. Tenemos, repito, más de 400 medidas. De acuerdo, y ya estamos acabando la entrevista, pero antes de hacerlo me gustaría saber si quería lanzar un mensaje breve de cara a pedir el voto en la próxima cita electoral del 9 de febrero. Sí, muchas gracias, le agradezco la oportunidad. Sí, yo pido el voto a otra comunidad universitaria, a los estudiantes, el personal de universidad en servicios, el personal docente, investigador, y lo pido pidiéndoles al mismo tiempo que valoren, como decía anteriormente, la gestión de estos cuatro años, que creo que ha sido una buena gestión, que hemos cambiado radicalmente la situación de la universidad de hace cuatro años, que la situación era complicadísima, como decía, con una situación muy complicada, hemos salido fortalecidos, mejor que como entramos, y junto a esa valoración de la gestión de estos cuatro años, que valoren el programa, que es un programa para que la universidad avance, y si les convence, les pido el voto para seguir avanzando. De acuerdo, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.